A tres días de concluir la campaña, 40 días por la vida, la oración se intensificó luego de que más de 200 personas se reunieran frente a la clínica abortuaria Meristop de la Ciudad de México, donde a pesar de la presencia de menos de 10 manifestantes pro-abortistas, el rezo no cesó. Este día, igual que todos los demás, nos estamos reuniendo en oración y ayuno para que termine el aborto. La única diferencia de hoy es que tenemos a unas pro-abortistas que han estado manifestándose a favor del aborto, a favor de la decisión. Bueno, la decisión, nadie tiene nada en contra de la decisión personal, pero cuando la decisión personal se trata de agredir y matar a alguien más, es ahí donde la sociedad tiene que intervenir, y más cuando es aún inocente. Niños, jóvenes, mujeres embarazadas y personas adultas, así como religiosos y figuras públicas en defensa de la vida, se reunieron con el único fin de pedir a Dios porque termine el aborto no solamente en México, sino en todo el mundo. Yo soy uno más de tantos católicos, de tantos mexicanos, que viene aquí a rezarle a la Virgen para que se acabe con la tragedia del aborto. En este abortorio le quitan la vida a más de 120 bebés al mes, más de 120 mujeres que quedan dañadas de por vida en su corazón, en su alma. Aquí mencionan que son muchísimas personas las que han educado en el tema de la sexualidad, y pues mi pregunta es si esa educación es verdaderamente sacar lo mejor de las personas, o es sacar lo peor de las personas. Una educación verdadera es aquella que busca hacer que la persona se edifique, que la persona sea respetada y que la persona sea feliz. Hoy es que bueno que hay muchos católicos que estamos luchando a favor de la vida, esto debe ser así, deben hacerse los caminos de ley pertinentes para que la vida se pregale. Ha sido una convocatoria que se ha dado por las redes sociales, a través de internet, en donde se convoca a orar por la vida. Y eso es una llamada para toda la generación, el poder encontrar causas y el poder manifestarlas públicamente. Y eso es algo que de entrada yo valoro mucho y por eso estoy aquí. No es la primera vez que estoy aquí, anteriormente había venido con mi esposa y con mi hija, y es algo que da también una muestra del compromiso que se puede tener con la vida, con la familia y por supuesto con la libertad de expresión. Finalmente la coordinadora extendió una invitación al cierre de la campaña. Los invito a todos a formar parte de este evento de clausura. Inicia a las 4 de la tarde aquí en la clínica, donde rezaremos un rosario en comunidad, y de aquí haremos una procesión a la Iglesia Fátima. Ahí ya habrá unos bocadillos, comida, bueno va a haber la misa a las 6 de la tarde, compartiremos algunas experiencias y después se procede al mensaje final de qué pasó, qué pasó en estos 40 días en México, en el mundo, y una invitación para las siguientes campañas. Con imágenes de Liliana Jiménez para yunfluyo.com, Alejandro Ledesma.